Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus grasos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote Mirándote a los ojos, andándome a tu vida Recuérdame amándote Esperándote tranquila, sin tricones ni medidas Recuérdame, recuérdame Que mi alma se recuerda en tus pies Recuérdame amándote Recuérdame amándote Recuérdame amándote Recuérdame amándote Recuérdame amándote Recuérdame amándote